Soy el doctor Ángel Lissandro Minetti, del equipo del senador Pirola, que estamos trabajando ya hace más de un año con este programa de castraciones masivas y gratuitas. Bueno, ¿en qué consiste este programa? ¿Por qué localidades se ha extendido a lo largo del año? ¿Y cada cuánto es que se realiza? Mira, se realiza en todo el departamento de las colonias, estamos en todas las localidades, entonces vamos más o menos, hay localidades más grandes, como el caso de San Jerónimo Norte, Esperanza, Fran, en fin, las que ya son ciudades o son más grandes, donde estamos todos los meses. En el caso de Esperanza, dos veces por mes. Y en el resto de las localidades, una vez, cada más o menos 50, 60 o 70 días, depende un poquito de cómo queda la rotación. Tenemos adheridas ya más de 30 localidades del departamento de las colonias. Bueno, en esta oportunidad, en San Carlos Norte, ¿cuántas mascotas están inscriptas o cuántas aproximadamente se van a realizar las castraciones hoy? Y aproximadamente 35, 36 castraciones, que es más o menos el promedio que se hace en todos lados, salvo en localidades muy pequeñitas, donde por ahí es un poco menor. Pero la cantidad es entre 20 y 40 animales por jornada de castración. Con casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, en Humboldt estuvimos hace 15 días, tuvimos 58 castraciones en el día, ¿no? O sea que desde este programa no se pone un tope a las castraciones, sino que de acuerdo a la cantidad que haya en cada ciudad. Sí, el tope es un poquito el tema de tiempo, ¿no es cierto? O sea, 58 en realidad es una locura, porque lleva prácticamente todo el día y es muy, muy agotador, ¿no? Pero no, el límite, por ejemplo, en Esperanza, la municipalidad pone un tope, que son 35 animales por jornada de castración. En el resto de las localidades, algunas ponen tope, pero en la mayoría no. Y ya te digo, no supera nunca esa cifra, 30, 40 animales por día, ¿no? Lo que tiene que ver con, desde el comienzo de este programa hasta la actualidad, han notado que se ha incrementado el número de mascotas que realizan las castraciones. ¿La gente ha tomado más conciencia de acuerdo a esta temática? ¿O por ahí todavía cuesta llegar y cuesta hacer entender a la población la necesidad y la importancia que tiene realizar este tipo de intervenciones? Mira, en general ha tomado muy mucha conciencia la gente de este programa. Sinceramente, en los pueblos donde se puede realizar, como te decía antes, con la periodicidad que corresponde, es increíble la respuesta de la gente. Entiendo que un poco es el boca a boca, en fin, la información va corriendo y se toma conciencia de la necesidad y de la importancia que tiene, no solo por la salud del animal, sino que está totalmente relacionado a la salud humana, ¿no? Esto es una sola salud. O sea, nosotros, en la medida en que podamos mantener, limitar la población animal, la población urbana de perros y gatos, y atenderlos mejor, o sea, tenerlos en mejores condiciones, obviamente que vamos a colaborar un montonazo con la salud humana, ¿no? Y la salud ambiental, por supuesto. Pero sí, sí, ha tomado mucho conciencia la gente de esta necesidad. Lo vamos viendo por el incremento y también, por ejemplo, en los lugares donde ya hace mucho se está trabajando, que hay cada vez menos hembras y están arrimando más machos. O sea, que realmente se nota el efecto, ¿no? De todos modos, no es un trabajo que lo vamos a solucionar o lo vamos a cerrar en dos o tres años. Esto es un trabajo de mucha paciencia, de concientización y a futuro, que probablemente lleve cuatro o cinco años normalizar la situación para después seguir trabajando tranquilos, ¿no? Por último, le consulto acerca de que las personas interesadas hacen castrar sus perros o sus gatos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿A qué edad se debe castrar el animal? ¿Y cuáles son las recomendaciones previas a realizar este tipo de intervención? Cualquier animal, macho, hembra, perro o gato, a partir de los cinco o seis meses está en condición de ser castrado. Un poquito a los cinco o seis meses depende del tamaño, más que de la edad, ¿no es cierto? Pero a partir de los cinco o seis meses se puede castrar. Hay que derribar esos mitos de que tienen que tener un celo, de que tienen que tener cría una vez. Esos son todos mitos. El animal se puede castrar perfectamente a partir de los cinco o seis meses de edad, machos o hembras. La recomendación fundamental es que, bueno, estén desparasitados, estén tratados, ¿no es cierto?, como corresponde, con las vacunas, con todo. Y sobre todo el tema del ayuno, que se lo recomendamos mucho a la gente, porque después tenemos problemas acá con la anestesia, que por ahí los animales vomitan y pueden hacernos falsa vía y pasar un mal momento. Entonces, la recomendación fundamental son mínimo doce horas de ayuno, sólido y líquido. Si puede ser más, mejor todavía. Y yo le digo a todo el mundo que es como nosotros, si alguna vez ha tenido un familiar o uno mismo ha tenido que ir a una cirugía, te matan de hambre dos o tres días antes y dos o tres días después. Bueno, con los animales es lo mismo. Hay que tener esa pequeña precaución. Y después los animales, bueno, una vez hecha la cirugía, no requiere mayores cuidados, salvo el de que estén lo más quietos posible, con temperatura, una buena temperatura ambiente, o sea, un lugar cálido. Y después también seguir con las indicaciones, ¿no es cierto?, de los antibióticos que se le dan y la alimentación que no consuman sólidos, por lo menos hasta el día siguiente, después de haber sido castrados.